Una caca Lo normal en tu casa, ¿no? Es un globo La marea da Wow Eh... Monstros marinos Eh... Que viven bajo el agua Si son marinos, que viven bajo el agua Esta solo tendría su trabajo Hacer la foto Y ya está Ejejeje ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a presentar un programa Para eso estamos aquí, ¿no? Para presentar un programa No te metas ahí, por favor ¿Qué ha sido eso? Ah! 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 Eh... ¿Qué te pasa? Ah! Es un mundo ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes caca? Ay Dios mío de mi alma Ah! 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 Ah!